En este lugar, aparte de que están ustedes y estamos nosotros, hay una persona muy especial en medio nuestro y es el invitado de más honor en este momento y es la presencia del Espíritu Santo que está en medio nuestro y yo quiero decirle bienvenido Espíritu Santo a hacer sólo lo que tú puedes hacer Aleluya, reinas con amor, Aleluya, tierno Redentor, Aleluya, defiendes como un león Aleluya, Padre y Salvador Jugar para el perdido, perdón para el caído, fuerza en la debilidad Al sólo das abrigo, al triste tu cariño, a todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor, Aleluya, tierno Redentor, Aleluya, defiendes como un león, Aleluya, Padre y Salvador Salas las heridas, dando sin medida, un alivio sin igual Al que está agotado, tomas en tus brazos y le dejas descansar Al que se ha rendido, llenas de tu brillo y de tu mano, vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta, eres Dios de amor Aleluya, aleluya, tierno Redentor, Aleluya, tierno Redentor ¡Gracias! Aleluya, 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 Aleluya Tu pueblo dice Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, alguien puede gritar Aleluya Siempre diremos Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Ale Aleluya, 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 al que vive y reina por siempre y siempre, aleluya, 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 declaramos esta ciudad como casa de Dios y puerta del cielo, aleluya. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor!